Pues yo ya me voy de senador Yo ya chingueo, jetes Yo soy Rebeca Cloutier y mi hermana está con Andrés Manuel A mí me dijo, graba un video y estoy en Anaya industrial Y aquí estoy, y estoy con Anaya Yo soy Xochitl Galvez y me vale ver a Anaya Soy Salomón Chertorievski y le hago los bots a Anaya Yo soy Luis Donaldo y como papaya Soy Miguel Ángel Mancera Te amo mucho, Anaya Yo me salí de mi casa y no sé cómo chingados volver Díganle a Matilde que venga por mí Ayer comí papaya y el intestino me arde No sé qué hago con Anaya y me cagan los niños